Lección 303 Un curso de milagros Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy, que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado, mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan, que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está, en su hogar y que no oiga a otra cosa, que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Le doy la bienvenida a tu Hijo Padre, Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado, es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser, tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Hoy nace en mí el Cristo Santo, hoy nace en mí el Cristo Santo. Hoy nace en mí el Cristo Santo.